aprecien este hermoso automóvil lo tengo en venta es un mercedes benz modelo 2018 su línea es un e200 aprecien que están muy buenas condiciones por ejemplo de llantas es un carro sencillamente para aquellas personas que les gusta andar muy bien cómodamente full este es miren este baúl que tiene es un baúl inmenso que cabe realmente en muchas cosas observen que su placa es terminada en cero mire la referencia un e200 placa terminada en cero y está matriculado en bogotá así que para que lo tengan en cuenta el origen es un carro que es prácticamente único dueño ojalá lo siguiente no somos compraventa esto es una venta particular quien sabe de estos carros quien conoce saben que esos carros son llenos de tecnología súper modernos bien bonitos es un carro que tiene un motor 2000 es automático tiene sus un roof ahí panorámico en kilometraje tiene 42 mil kilómetros ese carro en este momento está ubicado en yopal casanare papeles eso hace entrega nuevo perdone la revisión se entrega nueva eso está vigente hasta el 25 de abril de 2024 aprecien ustedes un poco más del interior vale 140 millones de pesos obviamente que está sujeto a negociación y ojo a lo siguiente y este último dato es muy importante si a usted le gusta este carro y tiene un ganado comercial o que le podemos cambiar ese ganado que usted tiene por este automóvil